Ahora que el mundo es un pañuelo, más que nunca nosotros necesitamos convertirlo en una bandera. La que tiene, en principio, los colores de nuestro club. Verde y blanco y que se replican en otros clubes del mundo. Sentimos que esos clubes son hermanos porque identifican en los mismos colores nuestros anhelos. Que de alguna manera forman la patria chica, la patria personal. Esa que está asignada por la historia de nuestros cuadros. El verde, la esperanza, el color de la naturaleza, la potencia creadora, el césped donde se juega uno de los deportes más hermosos del mundo. El fútbol. Un juego colectivo por excelencia, que muestra que de las grandes crisis salen, si queremos, las grandes esperanzas y los emocionantes logros. Y que solo se llega a ellos de manera colectiva y no individual. El blanco, para muchos bandera de rendición. Para nosotros el estandarte de pureza necesaria a la hora de ser leal con el rival y con nuestra filosofía de juego. El blanco de la espuma del mar. Que nunca deja de volver una y otra vez contra la costa de manera eterna y siempre diferente. Somos hermanos. Somos familia. Amor verde y blanco. La pasión nos une. ¡Gracias! 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 Gracias.